Para analizar más de este tema, saludo con gusto a Carla Humphrey, que es consejera del INE. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, consejera. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y también a tu auditorio. ¿Qué lectura le damos a esto que ayer anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador en estas reformas a la Constitución, incluida también algunas al sistema electoral de nuestro país? Bueno, pues claramente son atribuciones del presidente de la República y se va a seguir el trámite legislativo que ya dio a conocer la Secretaría de Gobernación, pues nosotros estaremos hasta al tanto de eso. Mientras tanto, pues lo que hemos podido escuchar y analizar, por lo menos a título personal, y ayer lo que dijo el presidente, pues es que la reforma incluye cambiar la conformación del Congreso de la Unión solamente para integrarlo con diputaciones y senadurías de mayoría relativa, quedar en 300 diputaciones de mayoría relativa y 64 senadurías, también reducir el financiamiento tanto ordinario como de campaña de los partidos políticos a la mitad. Pues se vuelve a hablar de selección de magistraturas, de consejerías por voto popular, también la desaparición de los organismos públicos locales electorales. Creo que pues un poco de esto ya también lo habíamos visto en el plan B, que finalmente no se aprobó el 6 de diciembre pasado, y pues veremos pues qué pasa entonces con el análisis que se hace de estos, como ya se dijo, funcionales a diversos... La conformación, por ejemplo, también la modificación del sistema de comunicación o el modelo de comunicación política, se habla de spots que duren más de un minuto, por ejemplo, y se habla de pues también distintas modificaciones a la conformación de órganos electorales, también de la incorporación del voto electrónico, Entonces, bueno, creo que pues está, por supuesto, el presidente en uso de sus facultades al presentar esta iniciativa, y pues veremos pues cuál es el proceso interno que se sigue en el Congreso de la Unión respecto a ello. Ahora, consejera, ¿estaríamos hablando de un retroceso en el proceso democrático de nuestro país con esto? Pues bueno, claramente creo que una reforma que se plante en medio de un proceso electoral, pues digamos que no es lo más normal, ¿no? Estamos en el proceso más grande de la historia, justamente a la mitad en intercampañas, estamos a nueve días de que inicien los procesos de registro de candidaturas, pues menos de un mes que inician las campañas electorales, y creo que tener como fondo un debate a una reforma a la Constitución, con una reforma tan amplia y con estos temas, pues quizá no sea normal estar obviamente debatiendo con propuestas entre las y los candidatos respecto a las plataformas electorales y los planes y programas de gobierno, ya que renovaremos más de 20.000 cargos de elección en todo el país, y bueno, pues claramente hay que analizar muy bien lo que se ha presentado, pues hasta este momento no he podido hacer este análisis más que un análisis muy homero, digamos, de estas reformas, no esta atribución de los órganos electorales a analizarlas, siempre, y lo dije en el pasado, pues siempre que se plantea una reforma, cuando menos en el marco electoral, pues también la opinión de la autoridad electoral, que es la encargada de aplicar estos cambios a final de cuentas, también me parece muy relevante, justamente creo que hacen falta reformas importantes en materia de fiscalización, por ejemplo, para tener mucho más herramientas para no permitir que tengan injerencia o puedan tener cabida en las campañas electorales recursos del crimen organizado, de la delincuencia organizada, recursos públicos que de manera ilícita también podrían ir a dar a las campañas electorales, recursos también, por ejemplo, para evitar el lavado de dinero en las campañas, el uso quizá de criptomonedas, temas también de seguridad, temas mucho más claros, de no solo voto electrónico, sino de otras medidas de innovación a toda la cadena electoral que llevamos ya más de 30 años igual, en el que se ha ido perfeccionando este mecanismo, pero que claramente puede requerir reformas, pero unas reformas claramente pensadas y delineadas. Yo creo que habría que analizar muy claramente este conjunto de reformas y creo que quizá el marco o el momento de hacer las actividades electorales a término o diario, digamos, día y noche, día y domingo, organizando los procesos electorales, pues también hace mucho más complejo este análisis con candidatos. También, pues están en otras actividades, incluso la renovación del Congreso de la Unión, que pasa también por la reelección legislativa, pues me parece también que el momento pues es complejo para tener un análisis puntual de cada una de estas medidas. Ahora, ya nos explicaba que dentro de estas iniciativas enviadas por el mandatario mexicano, son 20, hablaba justamente de la disminución, al menos de 11 a 7, el número de consejeros electorales y su periodo también de permanencia de 9 a 6 años, el tema de la Cámara de Diputados, de reducir el número en la Cámara de Senadores también. ¿Se puede realmente hacer más con menos? Creo que el Instituto Nacional Electoral y parte de un análisis distinto. Cuando se crea el INE, el INE adquiere más de 70 nuevas funciones que el IFE, el Instituto Federal Electoral, no tenía. Es decir, se le siguen sumando funciones a un órgano electoral y lo que se propone aquí es incluso que asuma tanto la Sala Superior, que también se modifica y también se votaría por integrar esta Sala Superior, pues adquieren, cuando menos el Instituto Nacional Electoral, todas las funciones a nivel nacional de organizar todas las elecciones. Si bien ya hacemos varias de estas funciones, pues claramente seguimos sumándole funciones a un órgano electoral. Me parece muy complicado pensar en cómo reducir integración y órganos de una institución electoral cuando cada vez más se le van atribuyendo nuevas obligaciones a un órgano electoral. Entonces, habría que hacer un análisis muy claro de cuánto ha crecido el Instituto Nacional, pero también las razones por las que ha crecido. Es decir, legislativamente en dotarle cada vez más de más y más funciones al órgano electoral, pues claramente requiere tener la capacidad y los recursos técnicos, humanos y financieros para cubrir toda la gama de funciones que tiene que hacer hoy el INE. Si ahora pasa además a asumir la organización total y completa de todos los procesos electorales en el país y todos los procesos de participación ciudadana directa, de democracia directa en el país, pues claramente habría que repensar lo que se está planteando en esta reforma. Reducir solo consejerías electorales sin pensar en tener un órgano que... Sí, hacerse cargo de eso, pues a mí por lo menos me parece muy difícil cometer esta vez. Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, le agradezco mucho este análisis para el auditorio de Milenio. Muchas gracias por este espacio y saludos a sus clientes. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.